Dime si me quieres o le temes a la soledad Quieres que me quede o solo quieres alguien para hablar Alguien que te haga olvidar tus penas Alguien que te quiera de verdad Te quiero pero si no quieres déjame por fin marchar Y no me vuelvas a llamar si es algo temporal No me enseñes a quererte si te da igual No me obligues a quedarme si no vas a estar Ya tenía listas mis maletas para despegar Fuiste tú quien me pidió la vuelta Sabes bien cómo me siento, no me enredes más Y dime si te quedas o te vas Dime si es tu ego quien no quiere dejarme partir No sabe cómo vivir si yo no estoy ahí acariciando su sentir Dime si me quieres o te encanta la idea de mí Te quiero pero si no quieres déjame salir Y no me vuelvas a llamar si es algo temporal No me enseñes a quererte si te da igual No me obligues a quedarme si no vas a estar Ya tenía listas mis maletas para despegar Fuiste tú quien me pidió la vuelta Sabes bien cómo me siento, no me enredes más Y dime si te quedas o te vas Si te vas Dime si te quedas o te vas Si te vas Si me quieres o le temes a la soledad No me vuelvas a llamar si es algo temporal No me enseñes a quererte si te da igual No me obligues a quedarme si no vas a estar Ya tenía listas mis maletas para despegar Fuiste tú quien me pidió de vuelta Sabes bien cómo me siento, no me arregles más Y dime si te quedas o te vas Si te vas Ya dime si te quedas o te vas Si te vas Dime si te quedas o te vas Dime si te vas